... Buen año para la golfista antioqueña Paula Hurtado... ...quien persigue incluirse en la élite del golf femenino mundial... ...esta temporada la cerró con dos torneos en Marruecos... ...en los cuales logró mantener su tarjeta del Tour Europeo... ...lo que le permitirá tener un 2015 cargado de eventos... ...en el viejo continente. La antioqueña Paula Hurtado cerró el año con dos torneos en Marruecos... ...en los que conservó la tarjeta del Tour Europeo. Bueno, primero se jugó la primera semana en Rabat... ...que ahí jugábamos cuatro días... ...jugaban... ...teníamos un cupo de 42 jugadoras... ...y se logró estar entre las 42 y quedé de 11. Gracias a esos resultados... ...ahora tendrán un 2015 cargado de torneos en el viejo continente. El plan es empezar en febrero... ...a finales de febrero empieza Australia, Nueva Zelanda... ...ya después en marzo sigue con Marruecos... ...y en abril ya empieza temporada más en Europa... ...ya que el clima está mejor para competir allá. Calendario que además tendrá competencias en suelo estadounidense... ...con el objetivo de crecer deportivamente. Ya con la posibilidad de estar en el Tour Europeo para el 2015... ...voy a tener esa posibilidad de meterme bastante en el ranking mundial... ...entonces, pero todavía la meta grande es estar en el PGA. Con estos resultados, la golfista Paisa cierra un año... ...con muchas de las metas alcanzadas... ...y espera para el próximo año ser protagonista en el Tour Europeo. ¡Gracias!